El presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional anunció que junto a los integrantes de la Comisión en compañía de los peritos acudirán al lugar de la obra del canal San Bartólogo para verificar técnicamente y legalmente la denuncia periodística y de las autoridades judiciales. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a pedir toda la información que se requiere, a ver si esa obra existe, no existió, o si quizás se hizo pago, valorizaciones, y tenemos que ocurrir al lugar, porque no solamente pide documentación, pero también tenemos limitaciones en la Comisión de Fiscalización, hasta el momento hemos solicitado nosotros un especialista, un ingeniero, porque nosotros somos consejeros, yo soy abogado, bueno, veo la parte legal también, pero también necesitamos especialistas, ingenieros técnicos, contadores, a ver si se pagó, no sé, en cuanto esté el avance físico de esa obra, si columinó o no, ver la situación en sí de esa obra. Indicó además que la difusión nacional de presuntas irregularidades en la ejecución de la obra en el proyecto Chinecas, habría intereses políticos y económicos de parte de las autoridades regionales y con el exceso de la región, La Libertad. Entonces yo sé como que les ha caído el ojo a los hermanos de La Libertad, y bueno, queremos recuperar nuestras aguas, bueno, yo creo que ese es el trasfondo. ¿Político? Político, y de interés económico, porque imagínense, Chavimochi 4 está en curso, y van a querer, y con qué agua van a irrigar sus pampas de Chicama, porque piensan llegar hasta las pampas de Chicama, yo creo que por ahí va el tema. El también consejero de la provincia de Casma, Raúl Lafora Gaviño, dijo que su provincia y Santa serían los beneficiarios con el proyecto Chinecas, y además espera que el gobernador regional, Juan Carlos Murillo, en su presentación ante el Pleno del Consejo Regional, responda sobre los cuestionamientos. Y de todas maneras, se va a investigar, se va a investigar. ¿Se va a convocar el gobernador? Por supuesto, nosotros le dimos una prórroga al gobernador, porque por el tema de emergencia, porque tenía que presentarse con todo ese equipo, yo creo que ese va a ser uno de los puntos en los cuales se le va a preguntar también a la hora de su presentación. Y bueno, los zancachinos tenemos que unirnos pues.